¡Suscríbete al canal! 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 que no lo quieren enfrentar bajo ninguna circunstancia contra ese Terrorblade el Skiewer que deja abierta la posibilidad de que aparezca ese Blue Seeker te comentabas una partida anterior contra Terrorblade va bastante bien en combinación con Magnus Skiewer con la ruptura el Global Silence para proteger la ruptura o el propio RP o sea que en principio entraría entraría bastante bien en la sinergia del equipo y lo vimos en la partida anterior al revés el equipo que tenía el Treant el oponente le baneaba el Fenix ahora el equipo que tiene el Fenix el oponente le banea el Treant no quieren ver tampoco esta dupla sobre todo porque lo acabamos de ver lo bien que ayuda esa armadura viviente a aguantar a cualquiera comprarle tiempo al Terrorblade que el Terrorblade esté más cómodo más protegido incluso sin tener que estar presente realmente cercano al propio Terrorblade y ojo Neca porque en esta última partida se va a romper una estadística no justamente iba a pensar exactamente lo mismo y te lo dejo a ti porque tú has empezado es que hemos hablado del Jing y el Jack en el mismo equipo el 3-0 de Terrorblade contra el 0-3 de Fenix esto es un poco como cuando juntas por ejemplo de hecho había una película creo que era el hombre con más suerte del mundo o la mujer con más suerte del mundo se juntaba con el hombre con más mala suerte del mundo entonces era como que el más gafe y el más suertudo exactamente y era como que y se acababan anulando y tenía una vida normal pues Beach Gaming ha jugado con eso pues esta final sigue siendo una moneda al aire Eneca porque claro cuando el pic de Terrorblade todo apuntaba que Beachy se la ha llevado pero se ha encontrastado a sí mismo sí, sí, sí ahora Fenix que pues nada tenéis que jugarla la tenéis que jugar ya no vale ya está no era en plan de no, pues no tenéis que seguir luchando me gusta el band de PL hombre es que estaba viendo que es el único que le puede tocar un poquito la carita llegado en un momento dado y se ha hecho grandes cosas con él pero es que luego también hay que hablar del PL de Mid One que es que lo hemos dicho antes este ha sido capaz de ganarle la línea a la Broodmother de Ramsés que son palabras mayores casi nada casi nada a ver que se puede beneficiar muy mucho de ese de ese Empower de Magnus contracopias un Ember el PL era uno de ellos un Ember Ember podría estar bien es que no se jugaría a Ember no se juega pero pero igual es Chikret cuidado porque venimos de una Internacional en el que Ember fue el personaje que rompió todo sí, el que ganó en la Internacional y en esta serie de One de Hamburgo sí se ha jugado y no recuerdo exactamente qué equipo fue pero creo que fue precisamente si no me equivoco Aster pudo ser el que jugó un Ember por ahí puede ser es uno a mí en manos de por cierto de más de de Distance pero no me ha dado mucho caso sé que alguno se ha visto tenemos 97 héroes baneados o piqueas ¡oh! ahí está ha pasado desapercibido durante la gran parte de la final os habéis olvidado de que Jabzor tiene un Rubik nivel God y aquí está aquí puede venir la de yo te tiro Xander a tu Xander ¡ostras! viene desde fuera de la team a Jabzor tocado con el Xander en la mano y dice tómate Robles que te voy a dejar a 3 de vida que no te importe ¡ostras! hay cosas interesantes para lo que la reflexión sabemos que va muy bien es un robo magnífico tremendo por parte del Fenix los Fire Spirits el Icarus Dive todo lo que hay robo en la Fenix que no va a ser fantástico y ahora llega también Ogerman Jai que oye el darle un Bloodlust a tu carry tú vas a tener un carry con Bloodlust y con el Empower o sea eso se convierte en una picadora de carne sí, sí, sí estoy mirando aquí que solo hay o sea han sido 97 héroes piqueados con lo cual o elegidos vamos a decirlo bien ¡ostras! Pedrín Troll Warlord que están siguiendo la estela de OG pues ojo por ahí van los tiros el Magnus de Spockin' Man el Troll de Ana te iba a decir que antes nos trolleaba entre comillas Rod con lo de van a sorprender con Magnus Juggernaut pues un Magnus Troll madre mía pero un Magnus Troll no se aleja mucho Rod lo había predicho y además que bien va contra el huevo y creo que en el match a one to one es verdad que el Sander siempre mete miedo pero como te empieza a enganchar Stunts los Buzzlords como te empiece como active la pasiva vamos a ver Nisha porque yo no le recuerdo jugando Troll que locura Team Secret pero bueno es un héroe también del perfil del polaco ¿no? Farmedo late game y como tú decías o para Midwan también no sé para el medio desde luego el Battle Trans para el huevo como tú decías para la Supernova va genial un silencer pegando rápido en un momento dado también puede ser un problema hombre si llegamos a un super late ese silencer lo que tú comentabas que lo mismo el Sander si te permastunea el troll pues no lo llegas a sacar no vale de mucho no vale de mucho la verdad que no madre mía que partida que nos espera para el final de este torneazo como es la SLE1 hamburgó que todavía tampoco conoce la victoria en esta final ¿no NECA? 0-2 creo que va ¿no? pues Beach Gaming está acabando su propia tumba no pero pero está muy bien la borrachera tremendamente bueno contra troll ¿no? claro por cierto la ceguera también hay que tenerla en cuenta que es como una borrachera para el terrorista para que no pegue con ese problema del Brewmaster contra un Global Silence ostras contra un RP y contra un Rubik que te puede que te va a robar la telequinesis puede ser fatídica también a la hora de matarte antes de que castes el problema de Split y luego lo que comentabas que es que te puede robar el problema de Split y lo mismo Japh's Thor pues eso te la puede liar a ver yo veo aquí que Japh's Thor va a estar muy muy cómodo si no en cualquier juego de Rubik él va a estar cómodo pero encima es lo que tú comentas le están dando le están dando armas ¿no? si 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 pero es verdad que también lo va a estar paparazzi con ese Terrorblade seguro yo supongo que va a ser Fade con ese Fenix y que ese Brewmaster será para Young y creo que Young también tenía un buen muy buen muy buen Brewmaster lo ha jugado durante grupos y en manos de Young porque no no lo hacían como Boboca que lo juega Support cierto yo creo que no en Aster lo juega más el 4 que el 3 yo creo que sí como en Secret pero aquí aunque también ha jugado C al final sí es que Azai Azai ya hemos dicho que toma Azai yo no sé nada de Sigred uuuh lina baneada si respect respect lo hemos comentado de hecho en la tercera partida la echaba más de menos entonces que va a venir aquí el Dragon Knight ¿no? pues contra daño físico para Vici sí en principio faltaría el uuuh el Tiny Deadly no está mal y mira hablabas tú de Ember Neka ah hablabas tú de Ember vaya vaya y ojo eh ojo porque estaba diciendo estrategia OG más OG que eso ya imposible más OG que troll Ember Magnus Magnus no te va a parar y hasta Gimapura es el Rubik de Jerax pero bueno aquí tenemos un exponente de Rubik que tampoco va a corto el señor de Azor se las trae ah y les han leído les han leído les han leído sí pero pero sigue siendo es que no sé no sé a mí me gustan ambos drafts sinceramente ya pero ¿y qué coges ahora? porque es el fatal pick de Nisha faltaría el héroe de bueno o Nisha o Midwan o Nisha o Midwan claro yo entiendo que el troll me gusta más de hard carry que de Midlander es que el team iba a ser el de medio porque aquí Storm Spirit no nos gusta a ver no tienen mucho CC para parar un Storm Spirit a mí no me disgusta Storm pero a mí tampoco me disgusta nada y si encima te compras luego una Ganym tienes el de R.E.V. Spitey aparte que es un héroe que acaba teniendo cierto right click con el battle trans también tiene una sinergia ¿qué más podríamos tener para lo bueno de Midwan? Penomancer invoker invoker tampoco está mal invoker cuidado con el RP bueno pero es que el RP tampoco quieres tirar ahí luego un tornado que la lías no pero puedes tirar albóndiga puedes tirar el Daffling Blast una lacryd y entró pues ojo cuidado el propio invoker también tiene buen right click se beneficiaría también del battle trans pues Kunkka no es malo Kunkka de típico de Midwan Kunkka no es malo porque el RP vamos mejor setup que esa para barco, torne y demás y luego además que con el clavamareas este pegando en áreas como si tuvieras tu la batería para las ilusiones del terror blade hacer mucho daño y hacerlas por completo ¿qué será lo que tiene el héroe? opciones hay monkey un monkey tampoco está mal pues ahí está ahí está ahí está ahí está bien visto bien visto compañero venga vamos a ver que luego digan que luego digan que no sabemos nada de Dota también hay un tema interesante y es exceso quizá de daño mágico perdón de daño físico por parte de Secret que contra un bicharraco con la armadura que tiene terror blade y demás si la gente empieza a taca la armadura por ahí vemos un shiva a lo mejor no sé vamos a ver cómo anda el asunto a mí la verdad que por draft me gustan bastante ambos quizá por la sorpresa líneas piensa en líneas vamos a pensar en líneas en líneas es complicado quizá me gusta para líneas de bichi igual sí porque silencer en línea no está mal pero tampoco es una locura y rubik es siempre el problema que le hemos achacado y el principal responsable entre comillas de que no se vea tanto en este meta es que es un meta de duals y rubik en las duals bueno eh eh sí el de kinesis está bien para hacer el setup de ciertas habilidades y tal pero es un héroe que no va a aportar tanto es verdad que luego pero te digo una cosa tampoco tiene bueno a ver Tini Tini tiene boost mágico Tini es una línea brutal boost mágico en línea es brutal ogre en línea es brutal fénix en línea es brutal entonces a mí las líneas de bichi me dan miedo ya pero el monkey contra melés va bien va muy bien sí pero Brue por ejemplo ya le puede emborrachar tiene la pasiva bueno hay cositas ahí tiene los dos más rango magnus a ver tampoco es malo he visto líneas de magnus rubik que entre la onda eh sónica esa físmica y el rayo atenuante te hacen un destrozo eh eh cuidado opciones tienen eh yo solo digo que me gustan ligeramente más las líneas de bichi luego el tema de Tini es verdad que tiene el chopo pero luego el monos como si lo llevara el chopo ya para siempre bueno al final en el neka vas a vas a tener razón eh lo del mono que yo pensaba que iba a ser que arriba iba a ser medio mid one contra Ori Tini y monkey Jank, Brue Master la verdad es que a Nisha le va a doler pero bueno con silencer igual pueden ahí supongo que sea eh Jank con con fate que es el Brue Master y el fénix que hacen una dupla dolorosísima esa línea dolorosísima esa línea es muy dura muy muy dura y a paparazzi le van a poner un rubik magnus que también le va a doler porque es que es mucho burst mágico y tiene muy poquita vida terrorblade y de nuevo neka pase lo que pase pase lo que pase gane quien gane de nuevo pupe y haciendo maravillas yo creo que si tío este draft puede funcionar o no pero tener los bemoles los arrestos de sacarle el troll de marcarte un troll monkey rubik magnus si pero has visto el wombo combo como lo veo yo como lo ves si le sale todo rp dentro de la ulti del mono imagínate estos dos pegando con power o sea con empower dentro de un rp del wukoms command cegándolos a todo con un global que no puede hacer nada de lo contrario y luego ya pues y con el trance de batalla como colofón final trance de batalla una avalancha una avalancha que haya robado rubik que haya robado jazor avalanchito también ahí un huevo que es imposible supernova pero entendéis el tema de todos pegando en área a super velocidad con el jinku master y hay cargado a ver porque voy a optar también nisha porque hubo un tiempo en el que terrorblade perdón terrorblade de troll hacía mucho battle aquí teniendo el empower de magnus lo puedes obviar y buscar pues la típica shang and jasa aquí depende secret si quiere acabar rápido o esperar si le puede ganar a terrorblade en el late claro es que que secret quiera acabar rápido yo creo que sí claro entonces yo creo que no te tienes que hacer una battle fury hazte una shang and jasa hazte una desoladora hazte cosas de atacar más command de shang and jasa probablemente exactamente exactamente las que veíamos antes con contrarios snipers más command de shang and jasa BKB me parecería una build y para adelante y una daga igual para saltar bien encima para ir directamente a poner terrorblade y matarlo a hostias o incluso si me apuras a lincoln's también para decir te voy a poder pegar y a ver como me haces tú el cambio ya tiene que ayudarte alguien sí sí cualquier cosa pero lo que te dicen y te digo una cosa bueno me logré más ya y la y la y la borrachera tampoco hay una burrada de hechizos que te quiten la lincoln's la lincoln's sí de hecho cuando lo has comentado estaba pensando es verdad que igual para quitar la lincoln's tampoco tiene demasiado pero hay tres hay un par de hechizos pero también igual los han usado hombre dos los tiene ogre y no tienen un rango especialmente alto y el otro tiene brewmaster que bueno a ver luego cuando está en forma de el problema el split tiene dos tiene la roquita y el tornado ahí sí a ver que esta gente lo puede hacer pero bueno ya tienes que estar gastándolo en quitárselo y ya no estás levantando al troll luego aparecerá la típica la barda o el forstaff o el eus de turno que también te podemos pegar pero bueno no es mala opción ni mucho menos bueno por cierto voy a recordaros totalmente quién es quién por si acaso no nos ha quedado claro pavi será con el silencer y azo con ese rubik el monge king para la midwan nisha con el troll warlord zai con el magnus paparazzi y terrorblade ogrema jai para dy jank brumaster ori tini y el fénix de fade y las líneas como han quedado pues han quedado curiosas al final el duelo ese que anticipábamos en medio del monito de midwan contra el tini de ori que de momento está saltándose con victoria de midwan como comentabas es que tiene árbol siempre es que no no está perdón está ganando el mono de midwan sí pero yo decía que tiene el árbol siempre porque el rango lo tiene siempre y el otro tiene que coger árbol pues le está le está causando problemas tampoco es una paliza pero por lo menos midwan salvando la línea luego rubik y magnus y la línea que anticipaba efectivamente rubik y magnus ojo el skiwear buenísimo va a ser a brindar sangre ay madre telekinesis se lo van a llevar dy al hoyo qué bueno zay por dios qué bueno zay ojo 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 tiene los fire spirits tiene el igarus dive también para irse uy este bonito double damage para ori y poder aprovecharlo con ese chopo más le vale porque decíamos que no era el armante lo de medio pero igual sí le duplica en las hits y más de nice aún lo de midwan es que te digo que si va el mercedes meca igual se lo lleva está más que justificado sí yo creo que sí o sea vaya torneito que se está marcando el malayo y cuidado zay arriba que también está marcando las patitas es que no entiendo cómo pueden vivir así con esa vida y estar tranquilos tranquilos eh no sé yo sabría ya cagao yo me voy a ir a la base venga pero vamos tres veces madre mía o habría gastado todas mis regeneraciones a la vez ojo pues mira pues igual nos hubiéramos echado salvado igual deberías haberte ido tiene la poti y la usa pues nada a perder tiempo si quieren ir a perseguirle que va a ser que no cuidado la venganza si le da el damage casi le estafa supongo que le habrán hecho el combo de avalancha tos y a la que le haya pegado uno o dos reclijones en el double damage pues prácticamente se lo ha hecho pero al final y el basto magic seis segundos le da tiempo por el jingu no lo sé pero supongo que el basto magic es lo que le ha hecho sobrevivir para quitarse de encima ya pero digo para curarse ahora para aprovechar la pasiva puede ser pues lo estoy intentando mira ahí está igual se ha curado poco podría haber esperado la línea de gris pero quería los lagis como sea digo con dos objetivos no muy poco muy poco muy poco muy poco pues nada el terrible farmando muy bien también arriba le han jarraseado mucho pero ha sido el momento que el rubik se ha ido que no puede verse demasiado también te digo que mira como ha remontado la línea Ori el double damage le ha dado la vida es que van destrozada espérate que D-Wile acaba de ver de arriba y que suerte va a tener no que haces hola midwan pero porque ha hecho eso que error madre mía tenía detección este no bueno no 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 porque no quiere el mercedes pero que le salvaba la imbi no quiere el mercedes yo estaba ya celebrando claro y digo mira que suerte ha tenido que suerte ha tenido es como si me dices que deniegas una arcana vale para no dársela a la botella de Tini porque vas a morir la arcana no te salva vale pero una haste o una imbi te salvaban bueno cargando aquí midwan no llega ya Zor a poder telekinersarle que metida de gamba yo ahora mismo cuidado Zai uy 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 prender no tiene nada las buenas botas el stun las buenas botas y justo en el minuto 5 perfecto va a esperarle por si está aquí esperando él lo está viendo si ha dicho el minuto 5 es el ruin pues mira pues te quitan las dos runas hala hala busca busca a Zai búscale que error por parte de midwan no me estoy acordando si yo prefiero prefiero correr un tupido velo Neka y ya está dejarlo ahí como una anécdota de esta partida porque la verdad que no ha tenido mucho sentido y ojo madre mía como le están calentando la espaldita de momento en el tema de farmeo de carries ligeramente ventajoso para paparazzi con ese terrorblade vale voy a preguntarte ¿tú crees que llegaba? yo creo que llegaba él lo que llega aquí es la caballería china el etos lo levanta para arriba no tiene maná aún para tirar vemos el rayo atenuante por la parte de Yazor salvándolo un poquito ahora ves tú muy bueno por la parte de D.Y el bastonazo ha sido tremendo de midwan y hace el yuque y la torre va a acabar con el ogre nooo está más duro que las piedras pues nada saltito primer spring hasta luego pues nada acaba cayendo pero lo que ha costado que duro hasta el ogre por dios brutal y yanke se va también y de extremis al final la diveadita de bitchy gaming lo ha pagado cara se ha curado muy bien midwan con la pasiva y con el bastón oh tanqueándose toda la torre del universo mundial pero que están haciendo midwan de verdad midwan te acabas de suicidar bueno bastonazo y espérate que se lleva a yanke pero no entiendo nada que ha hecho aquí y espérate porque se ha suicidado yamzor también pero por qué por qué se mete de cara sin creeps o sea que está pasando neka es el cansancio tiene que ser el cansancio es la quinta partida y los jugadores están ya pidiéndole la hora porque es que estamos viendo errores que no hemos visto durante toda la serie por parte de ambos equipos le estaba dando el MVP le estaba dando el MVP el diveo de Vici a un Monkey King que le ha quitado media vida sabes que tiene el bastón y demás y acaba muriendo el logre y luego sin sentido vale que cojas una una haste y te apetezca hacer plays porque eres un rubik pero macho diveando a un tanque como Tiny igual no vas a ningún lado que es que todas esas todos esos golpes de la de la tres o cuatro golpes casi un sin sentido que aquí bueno casi te llevas al Brewmaster de regalo pero de putas chamba y si lo hubiera llevado si no llega a ser el cambio ese que le hicieron a la pasiva del Brewmaster que cuando llevas un rato sin recibir reglicks te garantiza evasión en el primer hit que te llevas o sea lo que pasa que el bastón es true strike claro pero es que el bastón no le llegaba tenía que darle un reglick si no hubiera sido por ese 100% de miss lo mataba por un reglick lo mataba y hubiera sido una kill de compensación y tal y cual pero es que al final luego el no llevarse esa kill hace que Rubik que Jabzor vuelva y caiga también o sea que es que ha sido vamos catastrófico aún así ligera ventaja todavía para Team Secret serie de catastróficas desdichas Paparazzi está farmeando mucho que no para que el que no está fallando nada es Paparazzi y en la lucha en la lucha Terror Black Troll pues oye tenemos nuestras dudas sabemos que Troll puede plantar cara que si los bases aparecen y llegan en buen timing se puede llevar la lucha pero evidentemente de cara a tirar torres y tallas se las gasta por mucho valde el trans que tenga Troll madre mía se están liando aquí la marimorena la avalancha y el tos y lo acaban de ver que ibas a lanzar el huecos coman ahí madre mía miguan que está cansadísimo que está en la está en la miseria y desde pearse ahora ya Zornói dice Cés yo creo que está bien y Pupi pues a correr a rezar y a soñar con que hay un mundo mejor donde nadie le persigue menos mal que no hay maná en sus rivales eso es lo que le salve buen Tepen la verdad Jepzor ahí ha leído bien la situación sabía que no contaba con muchos más stuns y se acaba salvando pero cae al final el más importante el mono de mid one que la verdad que está teniendo un inicio de partida bastante malo se está quedando muy atrás en términos de las que es verdad que tampoco es que esté farmeando una barbaridad el tini de Ori pero aún así fíjate en valor neto le saca prácticamente 700 que para estas alturas de partida es muchísimo sí absolutamente de acuerdo contigo y bueno bombita de humo se van a intentar mover no sé si se hace si se roxan con la meta no creo yo que estén tan locos es demasiado pronto yo creo y eso que hemos visto estadísticas de que Sigrid es el equipo que más roxans antes del 25 se hacía hombre troll sí troll sí pues con la meta le lanzan directamente sobre el mono el bastonazo muy buena también la aparición por ahí Jathor madre mía el bugos coman cuidadito porque tiene algo que decir que se ha despertado que va a caer y Ori se salva milagrosamente que es reflejos y Jathor igual le está haciendo méritos para llevarse ese MVP sí aquí como tú decías reflejos brutales por parte de Midwan que está rapidísimo con el Stur madre mía Ori está muy rápido con el Stur eso hace que pueda tirar el bugos coman ayudado como comentabas por la presencia de Jathor que está tremendo coincidía que pasaba por ahí o la rotación ha sido muy buena no sé qué ha sido pero el timing es brutal porque gracias a esa telequinesis asegura el bugos coman y a partir de ahí Javitsi no puede luchar y mira el tiempo este que han gastado para intentar conseguir un kill le acaba de pasar el troll warlord a Denisha a paparazzi que no entiendo muy bien qué repercusión o sea qué relación hay porque supongo que será porque los supports estaban en medio o algo así porque no no si el terror estaba gankeando claro estaba gankeando también oh y a telequinesis acaban de pillar aquí Midwan intenta golpear con ese prender pero tiene también los fire spirits con lo cual no le deja golpear se rayo atenuante acaba de ver por ahí venir a Ori dice bastonazo y corre que te pillo corre que te alcanzo la gran intenta ese por el lateral no vaya a ser que le entre el stun no sé si haya un Ikara Utaif aunque lo gastaba creo que antes así que va a poder sobrevivir rezar y darle gracias a IceFrog no entiendo muy bien por qué paparazzi había decidido ir a gankear antes con sus compañeros y haber formado parte de ese de la bomba de humor ni idea por la kill y además gastaba meta y todo sí por eso que no no le llega a entender pero bueno supongo que también le habrá dado tiempo a Jank a subir hasta el level 6 tener ya ese primer split que le va a venir bien en el equipo lo típico ¿no? que muchas veces los carriles dejan la línea a sus compañeros para que bueno para que consigan esa sueltilla sí doble damage otro más Ori está vamos totalmente ha pedido la suscripción y de momento pues nega partida como pudiéramos esperar quizá quizá demasiados errores por parte de ambos equipos algo que no estamos viendo habitualmente pero la igualdad se mantiene 4-4 en el marcador un tal de valor neto hay que tener en cuenta que Secret lleva jugando desde las 11 y media de la mañana es que sí la tontería se traduce en prácticamente 10 horas de doctor si yo antes he dicho que el PL lo habían puesto en medio para intentar contrarrestar al invoker que iba en su propio equipo igual yo también estoy cansado ¿sabes? imagínate ellos le acaba de lanzar le acaba de lanzar encima a Zhang con ese golpetazo de nalga temblorosa de Zhang y acababan con el Jordano un poquito de fortuna ahí del offlaner chino que se acaba salvando pues con nada con 100 de vida prácticamente y Javzor y Zay que no tenían más daño no tenían nukes no tenían nada no y al final pues la rotación de Vichy ha hecho que que se llevan esa kill en el rubi de Javzor es importante también para Vichy cortarle en la medida de la proyección a Javzor porque ya sabemos que es un tío que al final con Rubin se te planta en minuto 25 y tiene una daga un Euls y un Naga Anim y no sabes de dónde han salido sí daga Euls es como algo súper típico otra vez saltando Midwine a la muerte pero ¿qué estás haciendo tío? madre mía qué paliza hablábamos de ese posible MVP y es una pena porque nos va a quedar en la retina esta actuación con el mono que está siendo bastante cuestionable igual ahora se recupera sí que todo puede ser y que luego a lo mejor acaba siendo el jugador de más impacto de la partida quien sabe pero nos está dando ciertos momentos de no sé de duda por lo menos ¿no? y de pensar que efectivamente se está viendo afectado por el cansancio Neka porque o también que está teniendo la más mala suerte del mundo porque cada vez que intenta coger una runa hay tres tíos ahí exactamente también es verdad que eso hay que reconocerlo y en la línea de lo que comentas Neka está haciendo mucho hincapié el equipo de Bich en la línea de medio porque vemos por ejemplo a D.Y. con el logre prácticamente anclado ahí ¿no? afincado y alguna que otra rotación de incluso que se ha venido esta terrible de medio Neka así que también pobrecito ¿no? vale a ver la única que sí que diría yo la de la la de la invisibilidad esa ha sido que ha cortocircuito ahí no hay salvo que él pensara que le iban a stunear oh mira pues ahora igual la venganza es sobre Young ¿qué te pensabas? que estaba solo igual me ha sobrado el Global Silence el Global Silence a ver el Prime Man Split está ahí ¿no? eso también otra vez Nihuan hacia adentro le cae el stune por E3 pobre D.Y. tira el Wukong's Command para intentar cargar la Wukong's Mastery a ver si consigue el Jingu Mastery no acaba cayendo bueno meta también por parte de Paparazzi que es la verdadera ulti te llevas a Young pero luego pasa esto es que no pero es que ha sido muy buena de Ori el TOS el TOS ha sido magnífico pero tienes que contar con eso también ¿no? o sea estás jugando contra un Tini lo normal es que que bueno que pasen estas cosas pero en principio la noticia positiva pues es que Nisha sigue farmeando muy bien ¿no? con ese troll con la Morbid Mask que está en la jungla dale que te pego buscando esas ingenieres que comentábamos Paparazzi en cambio Dragonlance y Camino de la Banta cuanta importante evidentemente para poder quitarse ese Global Silence para que no tengas problema en la hora de casa Uy Ori que por qué nos están enseñando a la cámara lo que no toca ¿qué demonios está pasando ahí? pues nada acaba muriendo Papi Ori Dominating Buscaba no migo ante L Kinesis sobre L señor Fate que tira los Fire Spirits y sigue teniendo el Hey Story Ori Dominating y ya con Daga cuidado porque avisábamos de lo importante que era Tini para ambos equipos sabíamos que en el draft era prioritario en la primera partida y Abzor hizo auténticas maravillas con el héroe y aunque en la anterior Young no tuvo fortuna y acabó ganando secret con relativa facilidad sabíamos que Ori ya había jugado Grand Destinies en ese torneo y la verdad que el Dominating que lleva ahora mismo en gran parte gracias a el esfuerzo que está haciendo su equipo en echarle un cable en medio y que Mid One pues podemos decir que no está teniendo su partida o no está teniendo esa fortuna como queramos verlo pero la realidad es que lleva ese streak de 4 kills y está sacando bastante rentabilidad de estos primeros compases para que ya que estábamos en la cámara a seguir Ori ¿sabes? perspectiva de jugador pues hombre ahora mismo sé que más acciones te está llevando a la partida total totalmente pero bueno no sé era un poquito extraño lo que estaba ocurriendo el Observer no está tampoco ha habido un cambio yo creo que en la realización y ahora nos han puesto realmente a Pink Mag porque Pink Mag no comete ese tipo de errores aunque bueno también la muerte del Siles ha sido visto y no visto sí no ha habido mucho más que rascar ahí hablábamos de la daga de Timmy también llega la de Brewmaster maxear el Icarus Dive y sin un punto en el Sunrise últimamente se ve se ves a Willy de vez en cuando a mí no me convence de todo pero si es que el daño no sé el daño sí es por el daño es por el daño creo pero ya te digo a mí un puntito aunque sea el value point en el Sunrise me parece interesante pero bueno en cualquier caso lo he dicho sigue igual ahí es una partida Nisha y Paparazzi que siguen a los suyos en esa guerra de Farme cuidado porque podrían rotar arriba y escena que la maldición arcana no hace daño de inicio porque la hago a tiempo de la guerra pues ahí le ha salvado la vida ese pequeño detalle a Jan que ha podido escapar mientras tanto pues fíjate Paparazzi sigue recluido en la jungla pero le está ganando Nisha en el farmeo hasta cierto punto es normal Troll farmea muy rápido con la pasiva a ver qué objetos lleva porque realmente San Jan Jasa y Morby Mark lo que hemos dicho un poquito no va a ir a por la Battle Fury menos mal sinceramente te lo digo lo que no sé es hasta qué punto le está pegando Zaylos en Powers porque tampoco sé es que eso es lo que te voy a decir ni una no se han visto no se han cruzado no se han cruzado toda la partida va a ir a por la daga y otro objeto va a ir a por Bangar que supongo es la Crimson Guard después objeto uno para mí uno para ti y otro para el team uno para mí uno para ti y la daga podríamos considerar que es también 50-50 por si los RPs y demás Smoke Gang por parte de Bits vamos a ver que consiguen los chinos ni una emborrachera eso sí que me parece alucinante ni una emborrachera de Jan sí que me parece alucinante insisto pues de Smoke Gang nada Smoke Gang Rosan Sneaky Rosan amigos aunque van a pasar por al lado y se van a ver lo van a saber tienen la daga tienen a Magnus tienen a Magnus los sacan todos y mira cómo van a ver hasta luego Cocodrilo explota el Terroblex la pillada tremenda por lo menos el Brewmaster consigue tirar de ese Primal Spirit pero esto es Rosan pa' mí Rosan pa' mí aunque va a intentarlo robar Freyde va a intentarlo robar Freyde aquí viene volando y lo cazan dentro y lo matan el Radiant se lo lleva lo lleva también a Aegis madre mía Secret como lo vio se le fue el Smoke y dijo están dentro papi bastonazo bastonazo se ha ido aquí media partida se ha ido aquí media partida lo que va a tener que remar ahora Bitsi Gaming Neka porque es que se ha llevado creo que una triple kill Nisha lo que le faltaba hablábamos de que estaba como han eclosionado es que tiene mucho daño en área y mirad esto por favor mirad que RP RP te lo saco aquí encima de la mesa dale duro papi telekinesis de Jarzor al que importa para que no se escape y la fortuna que Jan consigue sacar el Primal Split pero vamos que ha estado a punto de llegar con el Primal Spring precisamente el Springe el mono de Mid One que luego persigue y consigue la kill la carita de de Faith me ha recordado a un jugador español de LOL la verdad es que sí la verdad es que sí del rollo muy parecido el flequillito madre mía y las gafitas también también muy bien muy bien muy bien los créditos ya ha acabado ya está ya está es que lo están viendo venir ya está esa team ha sido tan buena que ya está por eso podemos cerrar la hombre la verdad que el RP es para cerrar la SL1 el highlight es bueno el highlight es bien bueno bien bueno vamos a pretender que no se puede cambiar la visión no tenemos pero de verdad que que esto también ha pasado en el streaming oficial bueno cosas errores problemas a veces pasa están preparándolo vamos a probar han flipado con el RP si ha sido tan bueno que han dicho esto se ha acabado hasta que hemos llegado ha sido tan bueno que mejor no sigáis jugando ahora de verdad tremendo y bueno tienen que remar pero digo una cosa brazos para hacerlo tienen porque ese Terroblade puede con todo lo que ha hecho de high ground con Primal Split y con la Supernova y demás es buena pero topa Aparage el media de experiencia ganada en 20 minutos Ramses el primero y ya estaría ya está los créditos media hora pero las estadísticas pues bueno tres segunditos a ver si te da tiempo bueno 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 que acaban de pillar a paparazzi y no puede ser otra vez y están arriba el bastonazo mira la velocidad que bueno les tomó parte del grandísimo Ogre Mayay y lo hacen desaparecer un truquito de magia pues se convirtió en Choca Pink la verdad que la sinergia del draft del secret es buenísima lo han hecho genial y como me señalas el Global Silence que has invertido pero es que es más que Word ojo cuidado esa avalancha ahora también es buena Primal Split para intentar acabar pero es que Logre Mayay desaparecía se ha comprado el Terror Blade cuidado que viene paparazzi desde arriba golpeado por parte del mono pero justamente es el que ha muerto esto es la venganza por parte de los chicos de VG Gaming pues es el momento para poner la venganza o ponerse un poquito por encima ni se ha conseguido escapar ni como le va a caer al final un Terror Blade en la cabeza y tiene este cuidado que hay RP que bueno que bueno que bueno que bueno como lo levantaba ahí el Brewmaster y lo van a acabar reventando con la explosión también del huevo y perfecto ahora mismo el señor Young que también compra sus billetitos para el Mercedes pues sí la verdad que lo ha hecho genial porque si no hubiera levantado a Zay probablemente lo hubiera intentado efectivamente hubiera intentado el suelo con buen RP para salvar a su compañero no ha podido ser y al final la defensa es buena por parte de Ichi pero fíjate nos muestran aquí el recap y te das cuenta de que la ventaja es mínima pero claro efectivamente sobre todo el más del oro es el de paparazzi que ya estaba perdiendo la carrera con Nisha y después de esto más todavía a pesar de que Nisha haya muerto ya bueno pero me voy a quedar con el movimiento de Young sin duda me voy a quedar con ese tornadito levantando al que podía haberle ese agua a la fiesta totalmente de acuerdo así que Young de nuevo escalón por encima para llevarte el MVP de esta final que está siendo apoteoso increíble 4K de valor neto en el minuto 22 prácticamente podría obviarse la ventaja que tiene bueno hablando de Young por la puerta Soma tiene complicado para salir de aquí a ver lo de la borrachera bueno ya tiene un par de puntos pero va a acabar cayendo la tele que dicen la acaban de pillar el Wukong's Command para que no se acerque nadie va a acabar cayendo también el señor Fade bueno no sé hasta qué punto era necesario ese Wukong's Command sí pero lo que tú dices por lo menos para que no se acerque Tini estaba intimidación como que vengo la promoción por si alguno tenía dudas fuera de aquí ¿no? sí, sí, sí y supongo que Battletrans no, no disponible iba a decir Battletrans disponible supongo que lo han usado también para acabar lo han visto lo han visto bastonazo va a saltar bajo torre de verdad con la balanza que te acabas de comer cuidadito que tiene que irse también sobre el Ogre Mayay le va a caer ahora el Battletrans y desaparecen los chinos ojo porque estamos hablando mucho de MVP pero lo de Zay yo no sé qué número de picks ha recibido durante este torneo pero ha quedado claro que ha sido el jugador más versátil le das un Magnus ahora y está siendo una exhibición también te digo que debe haber una relación no escrita entre los suecos y el Magnus porque lo llevan francamente bien tremendo tremendo movimiento por fin esa borrachera para quitárselo de encima porque estaban tocando ya a las puertas del cielo se hacen retiran los jugadores de Secret el Top Kills en 10 minutos Ori 233 Mid One muy bien gracias a Top el cuarto va para Chi y el sexto Nisha o sea que de los seis primeros dos de cada equipo sí estaba Ramses en tercera posición no recuerdo exactamente quién estaba en quinta pero pero sí cuatro de los integrantes de esta finalísima los dos Millenys y los dos Carrys entre los jugadores con más kills en la marca de 10 también es verdad que han sido dos de los equipos que más han arrasado los tres los tres que han llegado al último día de competición o sea que tampoco nos extrañemos no es un trato que nos aporte mucho más allá de que evidentemente son equipos que han ido bien mira la única diferencia daño a héroes también es que para Paraccio en Team 5 se ha participado poco ha muerto mucho otra vez no hubo Prima de Split las intenciones por parte de Sigurd están siendo brutales es que la coordinación cuando se ponen todos juntos es que es demencial son muy rápidos y tienen todo tienen styles tienen el revés es que esto tiene pinta de high ground casi vamos a ver si esfuerzan el buyback de Yang si es lo que faltaba si porque fíjate lo que le dura la tier 2 a Anisha madre mía por cierto la build Neka lo que decíamos se enganza BKB igual no han cogido la máscara locura pero bueno tiene la morbid tranquilamente no le hace falta digo que haciéndose luego la mariposa como tiene pensado podría haberse la hecho la ataque speed está compensada es verdad lo dices por el cuarto staff claro porque luego la desarmas y ya está le hubiera servido efectivamente pero bueno igual le da miedo esto de silenciarse tampoco es que Troll sea un gran caster o sea que decir hombre tiene un montón de habilidades como una a ver dos si se cambia de forma vale pero joder vale vale evidentemente no es un problema para él al final es un reikiger puro pero bueno ha optado por quizá también por ahorrar por llegar antes a la BKB que consideraba que era más importante entonces bueno esos 900 de euro del cuarto staff los metes en un ogre clave del post staff digo del cuarto staff sí tienes una gran parte de la se está dando mucho que el que más runas coge igual es que es mucho dinero Neka tiene una ventaja simplemente por pasar por ahí llámame loco claro también también coincide Neka que muchas veces esas bounties vienen propiciadas por un control de map exactamente que fue antes no el huevo de la gallina efectivamente es problema te señalaba aquí que tiene la Glimmer en vez de la daga Japhzor curioso eso sí que es raro no es lo más normal quizás para salvar a los compañeros del combo del tinny antes había la lina al final pienso que van por ahí los tiros muchas veces por la resistencia mágica que te proporciona esa esa capa sí y aquí por ejemplo tiene más sentido porque no hay ningún otro héroe de invisibilidad por lo tanto si tienen que comprar detección solo para una Glimmer es muy worth está esforzando que el oponente se gaste dinero por una pequeña por no hablar de que si le quitas el foco de Sander al Terrorblade igual se queda como sí efectivamente a ver a quién le he cambiado la vida ups ha hecho invisible vaya drums para el silencer lo de siempre suelen ser muchos ítems de equipo efectivamente en Team Secret todo y también pues porque es un ítem que te ayuda a ganar ese plus esa pequeña ventaja en Irly Mid que es lo que está buscando Signe lo que decíamos el equipo que tiene más prisa y que le acabas antes posible yo creo que sí que troll no es más late que irme pero si la cosa te va bien en Irly para qué llegar a late dejárnoslo en una incógnita a ver es que creo que lo ha demostrado durante todo el torneo vemos la iniciación por parte de este Tini pero se lo responde muy bien el silence consigue lanzarlo y acaba de suicidar bueno suicidarse ha intentado hacer una buena jugada pero ha sido contrarrestado perfectamente porque sobrevivía al toss no llegaba al stun de D.Y y lo acababan cazando a lo que se ve obligado a lo que se ve obligado se tiene que comprar y ahora no tiene Icarus Dice para tirar ese 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 lo diré hostia acaba de morir rapidísimamente Mid One cuidadito porque se mete dentro paparazzi esa supernova right clickando BKB de Nisha consigue la kill y ahora golpea Wukos Coman el bastonazo cuidadito porque se pone más red paparazzi tiene que salir igual va a ser el objetivo se viene desde la red también este monito para golpear Jan con esa palmada temblorosa de suelo para intentar realizar todo lo que pueda recibiendo de todos lo levantaba con Euler y perdón ese grito de macho men pero es que pensaba que había tirado el RP y no ha sido el RP estaba ahí como diciendo fue una mago fue una mago ah hizo la mago ¿no? vale vale canceló la animación y finalmente no lo hizo pero destrozó absoluto de Secret han barrio el suelo con Vichy Gaming ha habido buybacks incluso por parte del equipo chino también lo ha habido por parte de Secret porque acababa mid one le reventaban desde high ground si que pudiera hacer mucho la verdad pero bueno moverse de todas formas Neca todo empezaba con un tos de Ori muy agresivo te estás intentando intercambiar por un silencer hasta que punto están en una situación tan precaria Vichy que está dispuesto a tradear su mid laner por un 5 esta es la típica que le ha pasado antes a mid one 20 veces que pensaba que igual no había 7 personas puede ser están ahí muy juntitos los chicos de Secret y bueno 4 minutos todavía de high ground para Neysha la tier 3 que acaba cayendo no hay glifo y ahora pues golpeando a placer el Puebla con las barracas yo lo que no sé es por qué están tan juntos una avalancha te la lía ¡ojo! a la telequinesis le vale para bustearle se tiene que comprar Neysha para adentro viene Rae Solar pero yo creo que la toca retirada retirarse retirarse y vivir y contarlo y buyback otro buyback más que barbaridad nada fíjate Neca 14 calce en cuestión de 5 minutos se ha roto por completo la partida el primer Rosen había dolido mucho pero este segundo ha sido ya un poco se ha comido el queso Nysha ¿sí? sí, sí estaba nada de vida y para seguir le quedan 3 minutos aún de Rosen es que es en plan no me lo vais a quemar sigo vivo entero quítame toda la vida y luego otra más y tengo la BKB de 9 segundos y ya tiene la butterfly camino de la MKB por si acaso para evitar el tema de la ceguera de la borrachera más bien de 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 que podría llegar en un futuro para 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 que Nysha pasó por delante en cuanto a farm desde luego por lo menos me gusta el objeto otro ítem de equipo en este caso para Bitsy Gaming es a Vladmir para intentar intercambiar golpes con este troll pues puede ser útil pero es que va a ir a por ya tenía la monkey bueno casi si le quedan apenas nada mil poco de oro y aún le quedan dos minutos y medio de Aegis que podrían aprovecharlo para tirar una segunda línea de barracas perfectamente yo no me iría tan para atrás sinceramente no no es que tienen todas las disponibles global silence incluido es decir ahora mismo tiene que tirar el revés por ahí y no tienen buybacks es que ahora es el momento tienen que tirar la segunda línea secret sí o sí mira los buybacks ay me han cambiado el terror terror básicamente lo que está haciendo es intentar pushar las líneas con las ilusiones intentar mantener lo más alejado posible los clips de la base pero vamos está claro que secret tiene que aprovechar esta oportunidad oh papi igual te acabas de enseñar pero que acaba muriendo es el propio DIY papi también lo va a hacer tiene buyback por si le da falta un silence hombre es una buena kill pero digo que tiene buyback para hacer un silence me compro ojo ojo lo falló el RP porque poquito le duele la cabeza dice sí pues estaba a punto de liarla yo creo que era worth intentarlo son dos minutos es verdad que el cooldown es muy alto pero es que si piñan ahí a terrible ahí de la partida seguramente porque poquito se ha librado paparazzi el primer error entre comillas de Zayi en la partida y que yo creo que estaba justificado apuesta sí llamémoslo apuesta sí sí yo ha tirado unos dados lo veo lo veo worth y si llega a salir cara pues cara le hubiera salido la broma paparazzi y lo hubiera pagado prácticamente con esta final es que está justo por ahí cerquita midwine no sé si ha sentido la perturbación en la fuerza los creeps ya están golpeando medio y ya tiene la monkey tú sabes lo que va a pegar ese tampoco hay tanto control para pararlo que lo hemos dicho antes y con la bkb nada mira aquí a ver cómo a ver si lo llega a ver lo ha visto ostras sí lo ha visto y se le ha jugado a que le quedaran pues más de 0,5 segundos de TP ah hace así pero no pero que yo yo estoy contigo no no para que es super worth buen intento o sea yo pensaba que haya sido simplemente una corazón a la vez pero no es que le ha llegado a ver y se le ha jugado simplemente a eso a que le quedara todavía pues al menos 0,5 o un segundo de TP que es lo que la animación el cast animación del RP uff ha estado muy cerca la partida ahí pues sí porque lo que tú decías no tenía guay para que paparazzi o sea que se acaba y mira lo que va a ir eh Lincolns va a ser el siguiente objetivo a mí lo has comentado tú un ítem muy interesante para el matcha contra y sobre todo con la bkb que ya tiene que ahí sí que ya todas las opciones que comentábamos de single target desaparecen neka y única y exclusivamente queda el sander así que vas a estar totalmente protegido contra él y vas a poder encarar a Terrellblade sin ningún miedo sin ningún problema también saben ellos que ahora no tiene ese RP aunque ah no perdona ahora ya tiene ese RP el mono va a intentar depearse no que está de lograr por ahí Pedro lo sobre Nisha uff se ha quedado muy solo aquí eh igual no están tirando retirada se marchan todos y yo creo que es worthísimo no no totalmente dos buybacks eh torre y sobrevivir todos menos Migu aunque está siendo un poco el sacrificado sí han conseguido como decías esas dos kills sobre todo importantísimo que fuerzan el el buyback de paparazzi ahora sí que sí que Raulín no lo va a tener para la siguiente team perfecto además lo han matado con mucha facilidad algo que pueden emular repetir cuando les dé realmente la gana ostras es que lo ha visto ahí de delante y consiguen la tier 3 o sea que absolutamente worth para para secret de hecho la gráfica de oro te da la razón nek se van ya hasta los 20k empieza a hacer una diferencia casi insalvable aunque recordamos lo comentabas tú antes que en la primera partida era algo similar y aún así Vichy fue capaz de darle la vuelta a la situación madre mía Nisha 4 right clicks de dura ogre 4 right clicks de dura ogre y encima ha robado el bloodlust javzor tenemos al ogre chetadito mira como lo están buscando y se va a intentar escapar se lo acaba tirando su compañero no lo ven tiene el orbe puesto oh que bien se ha puesto muy bien muy bien muy bien estaba Nisha y diciendo ay 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 y Faye dice sorry sorry porque amigo esto bien parece a Houdini no sorry grande lo siento lo siento pero no bueno pues lo dicho buen robito de javzor por supuesto sabíamos que algún detalle no se iba a dejar con su ruby que en esta ocasión es un bloodlust y Nisha pues que le da las gracias porque sinceramente es lo que le faltaba a este troll que barbaridad wow maestro bueno mid one yo que se tampoco me parece aquí el ítem definitivo no yo viendo la partida se teniendo hubiera ido a por una visual blade seguramente yo te digo una cosa otra link también porque a veces lo están parando si tienes otra link en saber que quien te para tiene la BKB por cierto si no si yo creo que si 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 satanic para Nisha madre pero ha hecho la link va volando ah no se ha hecho la link no al final y eso no me gusta satánico no me gusta también te digo bueno te mete el sander te activas el satánico y te curas entero eso es y aparte que el bastonazo que van a intentar pillar aquí la telequinesis y se vería un master no dura nada y no hay buyback para él si lo al hoyo y te el eulestepter de Japsor eulestepter de Japsor no hay buyback esto no aquí no hay no hay historia hay RP hay silence pueden repetir todo lo que han hecho creo que tenemos campeón de estas lewandan burro raro será digo que al final no me disgusta por lo que comentas siempre he considerado entre comillas counter y abro comillas sinceramente el satanic del sander pero es que aparte lo que se ha dado cuenta Nisa es que en la última teamfight con un RP le ha bastado para reventar a Terrible sin que haya sander ni nada o sea es global silence RP me acerco y lo mat punto no hay en ningún caso opción de respuesta creo que es que ha muerto en el de RP claro claro por eso por eso el silence es para que nadie me moleste pero que además sabes que en caso de que no fuera suficiente el RP tienes una telequinesis tienes un bastonazo si le pillas sin BKB está vendido y lo revientas antes de que pueda tirar sander alguno ya totalmente pues nada 26k de valor neto esto es una paliza auténtica a ver parece que está dominando con soltura y digo parece porque no me fío nada de lo que pueda ocurrir dado que antes fueron 14k los que se recuperaron y el Terrorblade siempre es una baza que te puede dar la partida en cualquier momento es verdad que tenemos ahí el el emparte de Nisha ese Aegis y con el Bloodlust el troll es que es es que ataca bueno ahora acaban saltándole pero que casi acabas de meter al enemigo en casa el stun es bueno y ahora activa no lo va a activar aún la BKB sí que igual no lo habían hecho aún pero bueno si puedes golpear a placer para tirar las dos barracas que te quedan pues casi es worth it normalmente esperas a usar a morir con el Aegis la Radiance o sea la BKB a renacer pero bueno la línea es muy fácil no si es que no es que pega pega muchísimo y insisto lo del Bloodlust ha sido una locura parece una tontería de habilidad cuidado que hay RP pero robar cuidado que hay RP y están muy cerquitos a todos y los sacaba para afuera que matan esa logre y bueno toda fedra para pared toda fedra para pared la telequinesis y vemos ahí ese trance de batalla no puede hacer nada no puede saltear y esto es GG y esto es victoria de Secret se lleva al primer torneo de la temporada no es del circuito competitivo pero es una serie de Guanamburgo es honor es gloria es un copazo y además un premio económico brutal ¿quién será que se queda que se queda el Mercedes por ahora la victoria para este equipo y este jovencísimo jugador un Nisha que es veamos poquito más sin menor de edad y acaba de hacer una actuación brutal con el Tron Warlord sin duda pero además no solo control viene de hacer un destrato con Terrorblade viene de hacer un torneazo incluso en partidas en las que Puppey le daba a Menománcer pues el chaval haciendo lo que podía o sea que lo de Nisha es un escándalo sobre todo por lo que tú decías la juventud la poquita experiencia que tiene y ante un público como este en el escenario tan importante como esta SLE One ante un equipo con tanta experiencia como Vichy no le atemple al pulso ha jugado de forma magnífica y no me sorprendería que también fuera uno de los grandes candidatos a este MVP pero bueno en líneas generales gran SLE One de Hamburgo la que hemos tenido Nika como tú decías no forma parte del Dota Pro Circuit pero desde luego tiene ese sabor de gran torneo por todo lo que conlleva una SLE One y porque además es el primer torneo de la temporada con los nuevos equipos mostrando sus cartas les ha dado para probar muchas cosas lo cual nos ha dado un espectáculo brutal la incertidumbre de qué va a pasar en cada momento lo decíamos en plan meme del torneo experimenting support en league y la verdad es que no ha defraudado de que sea Papi que sea Sigrid el que un poquito abría la veda de esos de esos picks tan extraños el que al final se lleve este torneo yo creo que augura una temporada que comienza brillante y eso que no ha venido el parche si esto lo hacen con un parche que lleva meses que no harán cuando llegue el juego que está todo terreno por descubrir terreno virgen vamos a ver pero bueno de momento desde luego yo creo que hemos tenido la final soñada dos equipos que han llegado en un estado de forma brutal final a cinco partidos lo he dicho igualdad máxima y sobre todo como decía antes de empezar la partida a ver que viene lo levanta el campeón abrazando a sus compañeros se le queda pequeña al titán de papi el único que la puede coger como si fuera un vasito el tacita de leche para desayunar madre mía qué grande qué grande pues lo he dicho lo has dicho tú durante todo el torneo Neka lo decíamos antes de incluso empezar esta última partida pasar lo que pasara el sello de Pupe y quedaba ahí con picks distintos como tú comentabas con un parche que parecía ya trilladísimo que parecía que todo estaba inventado y descubierto y ha llegado Pupe y ha dicho mira vamos a ganar con lo que nos dé la gana porque somos muy buenos y totalmente merecido un Pupe y además que como tú decías Neka se reinventa ya no solo en tema de picks y draft sino con sus equipos en esta ocasión con las incorporaciones de Nisha y de Zai la decimoséptima iteración de Secret pero siguen ganando es increíble lo decía Zai a mí me gusta jugar con Pavi porque otra cosa no pero divertido siempre me lo paso luego tenemos a un Midwan que sinceramente creo que tiene que estar hecho de una pasta diferente a otros Midlaners porque quizás el ego no sea lo que lo mueve y parece siempre divertido aunque lo ganan aunque lo sacrifiquen en muchos momentos y luego pues Nisha el ojo que todo lo ve el ojo que descubre a las estrellas del futuro que Nisha tiene el problema contrario a Puppy y la copa es más grande que él dice que me meto dentro me escondo dentro un jugador polaco triunfante también qué bonito países nuevos entrando dentro del circuito por la puerta grande ahora que comenta Animal unas cuantas palabras Puppy por supuesto les felicita a todos llegando a este torneo habéis comentado que era un momento para experimentar en Team Seagr intentar nuevas cosas y bueno básicamente habéis ganado el torneo o sea que ¿qué piensas? bueno a veces los experimentos funcionan ¿no? qué grande pero la verdad que no está nada mal una gran experiencia es el último campeón de Sile One el último campeón de Sile One que ganaste fue en 2015 en Frankfurt tenías a Zay en el roster lo vuelves a tener ahora ¿cómo te sientes teniendo a Zay de vuelta? ¿no? solo le traigo por eso para ganar a Sile One vaya tronazo que bueno el estonio que por último ¿cómo te sientes al estar de nuevo en Alemania con todos estos fans? bueno pues muchas gracias por disfrutar de nuestro Dota la verdad que madre mía aplauso aplauso desde luego para Puppy porque vamos a ver que nos cuenta finalmente ah bueno claro el anuncio del MVP le va a tocar firmar la lente de la cámara a los jugadores de Team Secret pero nos dejaba ahí con la duda ¿cuál es nuestra cámara? huele toda lo haremos en un momento cuidado a ver que te cuentan vamos a ver vale vale ahora mismo le habrá llegado ya la info de quién es el MVP sí ah sí sí señor sí señor ¿cuál va a ser el MVP? aquí se lo damos rápidamente venga eh Japhs Puppy 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 no Zay Zay no sé no sé es que al final es a cualquiera es que no me rayes Nisa ha sido espectacular Mid One a pesar de que pero que Nisa no tiene que no tiene no tiene carnet hombre pues es un buen motivo para sacarle un Mercedes a ver a ver el trofeo del MVP dicen Zay yo creo que sí es que Zay de la final igual hombre es que el último mangos que se ha marcado también porque el RPN rosen es media partida ya tenemos el sobre ¿no? tenemos el sobre vamos y está entregando el trofeo por cierto el que ayer fue ganador del concurso de cosplay efectivamente señoras y señoras vuestro Mercedes Benz el mejor jugador que gana el Mercedes Mid One bien de la partida no pero del torneo igual sí igual sí había que llegar a esta final pasando por Virtus Pro y contra Virtus Pro desde luego creo que no hubo color y aún te digo más creo que la partida contra la Lina de la Mirana con la Mirana espectacular igual igual se lo merecía sí la verdad que a ver Mid One increíble sin duda además ha jugado de todo también ha jugado Kunkka ha jugado Invoquer ha jugado Storm y además es un gran actor de películas de lucha el chungo este es igual bueno el campeón de la SLE One 2018 de Hamburgo Team Secret que no se lo cree Japh's Thor merecidísimo y de menos a más como decía el propio Pupe Yarra en la entrevista los experimentos pueden funcionar a veces funcionan me encanta empezaron dando un poco palos de ciego porque es verdad que hicieron cosas un poquito extrañas ese bounty hunter offlane vamos a dejarlo ahí los Venom Hunters a Nisha bueno en fin la cara de Mid One es un poco de ay me sabe mal bueno o sea está como a ver es que te tiene que saber mal porque lo idóneo sería que hubiera un Mercedes para cada uno porque es que los cinco se lo han merecido es la realidad entonces a cualquiera que se lo den sabe un poco injusto es el sabor agrado dulce vale yo me lo he llevado y mola pero mis compañeros que se lo metían igual o más que yo no a ver uno delante conduciendo el otro a la derecha caben todos hay cinco plazas en el Mercedes caben todos hombre pues nada tremendo tremendo que al final sea así yo es verdad que después de lo que he visto con David Dusspro pensaba que iba a ser un 3-0 o sea veía muy fuerte a Sigred después de las primeras partidas de Vichy Gaming mi cerebro ha dado un vuelco absoluto y pensaba que el equipo chino estaba muy por delante de Sigred o sea los he visto muy muy fuertes rocosos duros adamantium puro asiático pero es verdad que al final con esos cambios esa sorpresa ese los experimentos a veces funcionan yo creo que esa frase es que esa ha sido la maldita clave ese mirana y ese troll claro es que cuando cambias 2-1 ganando Vichy era jugando con las reglas del meta y Puppe ya ha dicho a mi eso me da igual yo de eso paso yo voy a sacar un Terra Blazers Peak voy a meter aquí un Treant cojo una mirana ahora me apetece un troll un Rubik lo que me dé la gana la clave y en cuanto ha roto ha roto ha dicho estas son las reglas del meta lo rompo borrón y cuenta nueva empiezo a hacer mi Dotto las reglas para vosotros para el resto de mortales para mi lo que yo diga va a misa y mira ya lo tenemos guagamango un gracioso letrerito guagamango de guagamama por cierto que yo lo puse como el que yo había es cierto el vídeo estaba ahí hombre haberme dicho que era el del restaurante el de restaurante no el de la tienda de ropa bueno y tenemos aquí que también el restaurante sí que guagamango es verdad pues bueno midwank está ahí lo que tú dices con cara de vuelo vale me toca estar a mí aquí posando pero es buen chaval la verdad que es buen chaval con su mercedes el nisa con su copa bueno ¿quién es este? este creo que es el coach ¿no? ah sí el de gines no no es un zumbai zumbai que también creo está por ahí cibormath y demás supongo siempre está ciborm por ahí sí echando un cable en esas labores de managing bueno la temporada pasada aparte de Virtus.pro también Secret empezó fuertecito sí empezaron fueron los que empezó muy bien creo que fue los primeros que puntuaban esta vez no han puntuado pero dinerito se llevan no desde luego y todo el bolsillo el prestigio de haber ganado en el SL1 que sabemos que son torneos que tienen muchísima importancia y repercusión y lo que comentaba es el que está de espalda sí sacando la fotito Matt y lo dicho el boost de confianza que te da el empezar la temporada así y ganando a todo un Bitsy Gaming y experimentando y haciendo lo que te da la gana realmente la seguridad que te da el haber hecho pues lo que quieres y que haya salido bien con lo cual al final dices porque a veces es un poquito el tener la la confianza te hace ser atrevido y cuando hay resultados por ser atrevido sigues confiando en tu instinto y eso hace que al final las cosas funcionen cuando dudas de no sé si la decisión que voy a tomar es la de Oña porque me he estado equivocando todo el rato a veces te bloqueas y coges la decisión errónea tomas la decisión errónea me estaba acordando ahora que decía lo de las decisiones de la rapper de Nisha el otro día madre mía es que nos ha dejado una cantidad de detalles es que qué partida también la dejé esa fue épica épica y ver ahí a Nisha era un jugador tan joven con esa presión y luego como comentaba oye perdonad se me ha ocurrido que igual ¿sabes? voy a comprarme una rapper y la voy a perder a los 10 segundos ¿vale? ¿os parece? venga sí venga dale que además lo que decíamos Pupi estaba acostumbrado con Hobos no dijo lo he hecho de menos yo aquí he jugado con Habox no tengo miedo ninguno a jugar con nadie cualquier cosa que hagáis estoy preparado el análisis de Purge la de una de double damage sí que es es que todos rato es para mí sí Ori cogió una cuanta desde luego dos minutos sin kills intentando pues con este ah esto fue la clave y los pilla los pilla todos supongo que aquí lo que decía Purge es que hubo una época como de sequía en la que no llegaba la presa y se intentaron hacer algo para romper esa racha y porque también era sospezoso en plan demasiada pasividad algo está pasando con el double damage 40 segundos desde que escojan que tardaron 14 segundos que si tardan 3 segundos más en llegar a 14 perdón así 14 segundos con el double damage en hacerse Rosen si tardan 3 segundos más ya llegan tarde y podría haber sido otra partida y podría haber sido otra partida totalmente y esas son las decisiones del Poppy porque es que lo vimos también contra creo que fue contra G pillaba constantemente no contra Pain Gaming constantemente pillaba a Misery en sus rotaciones para guardear con humo siempre estaba ahí era como no es un matchup pero sé que este tiempo no te estoy viendo vas a estar moviéndote para intentar ganar una visión en este momento lo mismo dos minutos sin haber ninguna kill no lo estoy moviendo en las líneas algo está pasando aquí y justo se van cerquita más con Smog lo bueno que tienes es que te acercas y no hace falta ver si se te revela es que están dentro y no ha hecho falta más porque desde dentro de Pit fuera sí que ves claro y bueno ves si tienes guard si hay visión claro normalmente no vas a Rosen sin haber guardado previamente la zona entonces bueno pero que ha sido clave ha ido el Papi ha dicho aquí hay alguien Zai para adentro y tremendo y lo que decías de Pupay también es que a ver en muchas ocasiones eso le hace morir porque está en territorio enemigo guardeando siempre se la juega esa lucha constante por ganar información que bueno a veces acaba muriendo incluso con Trian antes lo destacaba también Purge lo del guardeo la enemiga la destacada si es que la hemos recordado tantas veces la hemos visto esto va a ser el highlight de hecho es que en esa intervención el pusieron los créditos sí sí dijeron ya ha acabado o sea que con esto ya ha acabado ya hemos terminado qué barbaridad y como era la francesa y ya está y ya estaría ya estaría ya estaría créditos se ha pasado el juego literal literal ha llegado Zai yo es que de hecho le ha valido casi para que el público estuviera coreando su nombre buscándole MVP para el sueco porque para mí también que es lo que decimos es que al final se han merecido todos pero un tío que ha estado jugando prácticamente todos los horas que nada va igual no sé si ha jugado al final 16 o 17 horas distintos es una barbaridad y que llega al final no sé si era su primero o segundo magnus del torneo y te haga estas cosas pues qué quieres que te diga la verdad es que es complicado lo del MVP sobre todo porque bueno si lo haces para todo el torneo tienes que tomar muchas cosas en cuenta es verdad que Zai quizás ha estado con héroes un poquito más incómodos decía que el Fenix que le andaba hasta la sociedad no él estaba acostumbrado a jugarlo antes de que le hicieran los cambios que ahora no lo tenía tan controlado y que encima aquí en esta especie de posición 3-4 4-3-2 yo que sé donde juego pues le costaba pero que le parecía divertido y demás y entonces es verdad ha sido un poquito sacrificado y sacrificado no solo por el tema de los picks sino también por cómo lo utilizaban en la partida porque anda que no lo hemos visto a veces solo él pegándose contra Duelain porque el otro porque a lo mejor Jazzor andaba haciendo rotaciones Pupey estaba más pendiente de ayudar a Nisha y a Midwan y en la última partida por ejemplo hemos visto abajo el Centauro solo efectivamente o con Lina cuando le empezaba a hacer creep skip jump con el Axe y estaba el Tia ahí intentando rascar lo que podía es que con la Lina ha sido también brutal claro, claro es que es lo que te digo que es que Zay al final ha hecho de todo como ha podido y lo que tú dices sobre todo siendo el sacrificado no solo por el pick sino por cómo lo utilizabas luego dentro de la partida y lo que hiciera falta y él ya te apañarás mítico sí, sí, sí él ya te apañarás y no queda claro quién es quién qué posición es quién si Jazzor necesita un poquito más de farmeo pues igual Zay se va un poquito más para atrás compartir a veces los lagis incluso ya no solo de la jungla que veíamos antes con el Enigma cuando juega Jazzor sino que a veces es la propia línea la que se la quedaba de Venomancer Enigma que le amargó la existencia creo que fue a a Virtus.pro, ¿no? sí, a No One que estaba jugando el Void y no puede hacer absolutamente nada y se la han puesto a la ley bueno pues hasta aquí va a llegar la retransmisión en español de este selector en Hamburger 2018 ha sido una semana dura comenzamos con uno bueno pues en ligeramente peor de salud que lo hemos acabado con muchas ganas como empezamos pero al final bueno pues el buen Dota es el que nos ha mantenido vivo nos ha mantenido con ganas de disfrutar y esperemos que os hayamos hecho disfrutar también a vosotros el trabajo de mis compañeros casters de Xenium de TinyM de Kratos de grandísimo Rodo también por supuesto la gente de producción de SL siempre muy atentos a hacer pues nuestro trabajo mucho más sencillo estando también creando esos vídeos que os hemos estado mostrando para añadir un poquito de bueno pues de azúcar a esta producción que siempre tratamos de que esté al mejor nivel profesional para que acercar el de Dota de la mayor calidad a los espectadores de habla hispana y pues lo dicho agradeceros a todos por haber estado ahí agradecer a SL por confiar en nosotros de nuevo y ya sabéis chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo siguiente streaming que será en la próxima SL1 aquí en la Casa de los Deportes Electrónicos en SL y en el día 60 de Moxistar Plus Televisión hasta luego adiós de Moxistar Plus Televisión no one he'll get a 2-man pero GG it's all over it's all over it's the end of the road for VP what a mean somewhere close to harmony when the world is sound asleep something's gonna bring the change journeys we are meant to take something at the edge of space calling us to fly away don't you be afraid everything will change you and I jumping off the edge they say dreamers never die so come and fly come and fly come and fly away with me we're rising we're falling we're making we're making we're making we're making they need to be able to take out this turn play this past the Moxistar Plus what they do manage to get him for 70 seconds big one getting Kaini around as well everybody's so low but he can't get him you can't even kill him what are you doing what are you doing he tie walks away L.S.A. from Tsai Mori he's stuck in the trees surrounded by Secret and that's the game coming 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 with me oh no the head's shaking and Puffy comes back we're rising we're falling against the Pistol Blaney now shut up Silence as well are all dead from Secret VG Kaini they're going to be able to march down the Ancient in 10 game 2 even if the Series 1 to 1 Silence is going to be on the floor Nisha's doing so much damage they're almost dead they've killed so much they've already gone on top of this Airplane he's dead so is for Master and that's it VG Gaming are eliminated we're rising we're falling we're making we're climbing we're scoring a thousand views we're rising we're falling we're making we're making ¡Gracias! 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 ¡Gracias!